He escuchado la canción de la alegría y el canto aleje del que espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando vive soñando el nuevo sol En que los hombres volvemos a ser enviado Ven, canta, sueña cantando En tu camino solo existe la tristeza Y el llanto abajo de la soledad completa Él canta, sueña cantando Y ve soñando entre los sol Entre los soles volverán a celebrar Si es que no encuentras la alegría en esta tierra O busca del mar con marcha y abre las esperanzas Él canta, sueña cantando Y ve soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a celebrar En que los hombres volverán a celebrar ¡Gracias! ¡Gracias!